Realmente me agotaron, me agoté de pensar el país, me cansé. He trabajado mucho estos años para pensar lo que está sucediendo, tengo una relación muy pasional con el país y el ambiente en que se vive me agotó. Es decir, creo que es un buen momento como para tomar perspectiva de tal punto a retirarse un poco de una escena al menos mediática, que incluye la gráfica como audiovisual y demás, por lo menos con la intensidad con la que yo hacía. Porque el ambiente que se vive me parece patológico. Entonces es muy difícil abstraerse de un ambiente así, donde hay una guerra de palabras, difamaciones permanentes, acusaciones, todo el mundo trata de mercenario, todo el mundo. Y este ambiente es muy difícil de ser ajeno a él, porque en la medida en que uno está y es nombrado, y es nombrado del modo en que se nombra hoy, reacciona. Y en general reacciona en un estado pasional parecido al que se está implementando. Entonces, ¿cómo estamos los argentinos hoy? Yo digo que los argentinos hoy estamos en una situación política y cultural donde nuevamente jugamos con la violencia. Y jugamos con la violencia, porque por supuesto que hay muchos que pueden decir, bueno, ¿cuántos muertos hay? Ese tipo de estadísticas. Es decir, ¿cuánta gente está presa por delito de opinión? Para poder seguir con este ambiente. Es un ambiente peligroso, siempre lo fue. Fue muy peligroso en los 70, terminó en un baño de sangre. Generalmente no aprendemos nunca. El que se vayan todos es algo que nos gusta decir, y lo decimos hace décadas, lo dijimos solamente en el 2001. Entonces vivimos en un momento en que si Cristina Fernández renunciara al gobierno por cualquier motivo, la Argentina se vería en un muy serio problema. Para decirlo suavemente, de gobernabilidad. Pero no es de gobernabilidad. Cuando se dice un problema de gobernabilidad, es un caos, lucha entre sectores, que la situación se vuelve incontrolable para cualquier institución. Argentina tiene la democracia prendida con alfileres. Es endeble. Es tan frágil que el sistema del unicato que se ha construido sobre el desmoronamiento institucional de los 28 años de democracia, son 28, estos 28 años de democracia no han podido construir un sistema político más o menos sólido. Todo depende de cuestiones que tienen que ver, no con la autoridad, sino con el poder. Y el poder depende del dinero, del sistema de influencias que permite, y del monopolio de la fuerza, que estará distribuido como estará distribuido, vaya quien lo sabe. Entonces no ha construido un sistema de autoridad, que tiene que ver con un sistema de leyes, un sistema de control sobre las cosas que pasan en el país. Todo lo que estamos viviendo ahora con el último culebrón llamado YPF, tiene que ver con esto. No hay sistema de controles sobre aquellos que dirigen, mandan y tienen poder, porque está desmoronado. Entonces, al depender todo de una verticalidad, y esta verticalidad que cada vez está más aislada de una distribución del poder, cuya porosidad permite un cierto equilibrio, ningún país del mundo tiene un gobierno impoluto y limpio, pero tiene sistemas de compensación. Estos sistemas no están existiendo en nuestro país hace rato ya. Y por lo tanto depende de una figura. Y alrededor de esa figura están todos rogando que esa figura siga estando. Y yo no estoy hablando de un grupito, hablo de los argentinos que están rogando por esa figura. Porque todos sabemos que hay un gran vacío de autoridad y hay un lleno de poder. Entonces veo en una situación muy endeble, muy frágil, que depende de muy pocas variables, y que cuando esto pasa en lo político, destruye lo económico. Argentina nunca tuvo un problema económico, siempre tuvo un problema político. Medidas económicas que se tomaron en la Argentina tuvieron éxito en cualquier país del mundo. Acá siempre fracasaron, ya sea estatista, ya sea privatista. Entonces, el ponernos en el lugar siempre de la víctima, que nos piratearon, que nos robaron, que nos sacaron, etcétera, como si fuéramos doncellas, vírgenes, siempre a disposición de cualquier embaucador, realmente ya no lo cree nadie. Y entonces veo que es una situación de gran fanatismo, enorme sectarismo, juego con la violencia, y un sistema político de enorme fragilidad, que depende de una o dos cositas, que en caso de ausentarse, nos vamos a ver las caras los unos a los otros, y no con sonrisa, me parece. ¿Y la oposición? El sistema político argentino no se pudo construir en 28 años. Y de eso, de alguna manera, vive el kirchnerismo. Aprovechó la situación. La oposición tiene responsabilidad de ser oposición, pero la oposición, en realidad, no se ha beneficiado con este desmoronamiento, por una razón muy sencilla, no ha tenido la caja central, que es lo que en este momento da poder. No ha tenido la rienda del Estado. Ha estado, ha bebido el agua pura de este desmoronamiento. Tuvimos dos profesores, dos profesores, dos presidentes radicales echados, un presidente justicialista ha votado dos veces que es el maldito de la política argentina, es el nuevo innombrable, como no se podía nombrar a Perón durante 17, 18, ahí no se puede nombrar a Menem. Y tenemos una sucesión conyugal, que es la que está vigente a través de la presidenta, en un proceso de destrucción institucional de la cual no nos hacemos cargo. Es decir, el nunca más del 84. El haber llegado a la democracia por casualidad y por el sacrificio de los conscriptos de las Malvinas. El no haber aprendido que después de 18 años de proscripción del peronismo, cuando Perón se abraza con Baldín para poder construir una Argentina de diálogo, eso terminó en un baño de sangre, ¿no? Hasta el año 82, en que después cae el régimen militar y que, bueno, después de épocas de fraude, de dictadura militar y después de proscripción, construir un sistema institucional, ¿no? Con seriedad, ¿no? En donde la gente esté a prueba de la civilidad, de donde el roba pero hace no va más, ¿no? En donde se crea un sistema, en donde los partidos políticos tratan de construirse como entidades probas, porque no puede haber una democracia política con división de poderes si no hay representación, la asamblea popular directa es lo más manipulable que hay, mucho más que un sistema representativo. Entonces, si no tomamos conciencia de estas falencias, ¿no? Que vivimos de los efectos de la guerra entre los medios, de la guerra entre grupos periodísticos, de la guerra entre sectores, sectores, no, esto se debe a una falla, una falla que nosotros no nos hemos tomado en serio, construir una democracia, ¿no? Con la seriedad que esto implica, como lo han hecho otros países que no son perfectos, que tienen grandes fallas, pero que están en ese camino de intento poco a poco como Chile, como Uruguay, como Brasil, etcétera, están intentando seguir por ese camino con todos los trospisos que tienen, nosotros no, nosotros seguimos jugando. la misma frivolidad, el mismo patoterismo, la misma agresividad, yo me las sé todas, liberación o muerte, Cristina o muerte, mueran los cipayos, los destituyentes, gorilas y no gorilas, seguimos jugando con ese lenguaje, con esa simbología que destruyó al país. No inventamos nuevo lenguaje, nuevos símbolos, nueva gente, nuevas instituciones y nuevo futuro. vivimos del pasado y de esos restos y además con gran alegría porque como vendemos soja a los chinos y no nos falta nada y es cierto que desde el 2013 en adelante el país creció y dio trabajo como lo dio Uruguay y demás y eso es algo que todo el mundo quiere y no quiere perder, no aparece a la vista algo que consolide eso con una democracia política, sino algo que es una aventura, una economía de la desesperación cada vez que hay un poco de jugo en una naranja se la chupa y se tira la cáscara como está pasando ahora está quedando poco jugo una economía de la desesperación y una política suicidaria entonces no se trata de apocalipsis no, no, yo creo que los argentinos estamos yendo por donde nos gusta ir simplemente después nos quejamos esa es la falla nos quejamos de lo que nos gusta y esto indudablemente al 54% le gusta y yo diría que le gusta más que al 54% no tomamos conciencia de nuestra crisis cultural para decir algo un poco más redondo muchas gracias gracias gracias